Para este martes 27 continúa el llamado a paro general de las actividades en la capital debido a las condiciones de vida sociales y económicas y materiales del país. Sobre esta, paralizaciones dirigentes populares de esta ciudad afirman, la apoyan moralmente, pero no se unirán a la misma. No, aquí no tenemos programado paro. Nosotros, como movimiento social popular, estaremos altamente vigilantes porque hay muchas posibilidades de que se desarrolle un estado de represión. Entonces, en ese sentido, nosotros también no veremos en la obligación y en la necesidad de tomar medidas y desarrollar acciones con el objetivo de contrarrestar ese estado de represión que pueda suceder en San Francisco de Macorí y en los pueblos que estén en lucha. En este orden, el vocero de Frente Amplio de Lucha Popular, Falco, aclara pese al apoyo, en esta ciudad no habrá huelga. Mira, en San Francisco de Macorí no hay huelga. Y nosotros estamos dando un apoyo moral. Aquí no hemos llamado ni siquiera a movilización, o sea que todo estará normal, las labores diarias estarán funcionando, las escuelas, universidades, en fin, todo lo que se mueve a diario cuando es día laborable en San Francisco de Macorí estará normal. Sobre la solicitud de algunos sectores de que, aunque las disminuciones en los combustibles han sido mínimas, también deberían estar incluidas en los reclamos la reducción en el costo de los pasajes. El dirigente popular dijo, las condiciones no son las adecuadas. Mira, nosotros, el problema de este país no es el pasaje de transporte. El problema de este país es que hay un combustible que con un excedente de más de 80 pesos. Y ese excedente produce muchas arzas o si no se estuviera cobrando ese impuesto, la situación económica estuviera mejor, los pasajes estuvieran más baratos. Pero como quiera, se está comprando, se baja la gasolina, pero no han bajado los artículos de primera necesidad, no han bajado los repuestos, no han bajado nada de lo que los choferes ni la ama de casa utilizan. Joan y Cordero, NTN. Solo se hicieron regional.